El gerente de la empresa comentó, cuando un justicialista le preguntó cómo es el tema impositivo, comentó que el costo para ellos del 2,5 que están pagando debido a su consumo de gas, bueno, le significaba un costo importante, pero no dijo en ningún momento voy a hacer una presentación, voy a solicitar, la verdad que no lo dijo, simplemente hizo un comentario diciendo, como cualquier empresario que le gustaría pagar menos impuestos, a todos y a nosotros también nos gustaría pagar menos impuestos a la ganancia, menos impuestos, digo, lo que no es bueno, polemizar sobre algo que no ha sucedido. Todas las empresas de Río Cuarto que se radican en la ciudad tienen, por suerte, como en todas las ciudades del país, promoción industrial, porque queremos todas las ciudades del país, inclusive Río Cuarto, que se radica en industria. Aquellas que se radican tienen 10 años sin pagar impuestos del ítem comercio-industria. Y el FOP que está ligado a ese impuesto. El que está ligado, que tiene que ver con el consumo, por ejemplo, el que se paga vía consumo de gas, vía consumo de agua, vía consumo de electricidad, todas las empresas lo pagan. Y por supuesto, es un impuesto fuerte cuando uno tiene un alto consumo. Bueno, pero es también parte de lo que se debe contribuir. A mí me parece que estas empresas que son un ejemplo para Ciudad de Río Cuarto, que me parece muy bueno que estén, que nos va a posibilitar crecer en un parque industrial porque son los pioneros en ese lugar y eso va a generar una dinámica importante. No tienen que tener ni un derecho menos, pero tampoco ni un derecho más. ¿Cuánto es aproximadamente lo que Bio 4, por ejemplo, no paga por esta ordenanza que fomenta la industria en nuestra ciudad? La verdad que no tendríamos que hacerlos cuenta. Ellos hacen su presentación ante la DGI y en función de esa presentación sería una alícuota de aproximadamente el 0,6%, creo que sería de todo lo que se factura, que no es un monto importante comparado con lo que es el 21% de IVA, con el 4% que cobra la provincia. En fin, creo que también tienen exhibición provincial porque todas las industrias de la actividad primaria lo tienen. Así que no es fácil saber cuánto deberían pagar. Lo que nos tiene que importar es cuánta riqueza generan, cuánto gastan sus empleados en Río Cuarto, cuánto están transfiriendo a partir de la implementación de un valor agregado que seguramente, y por eso la mayoría de los municipios lo hacen, termina siendo mucho más lo que aportan con su actividad que lo que hubieran aportado si hubieran pagado el impuesto. Y fue un comentario del PASAR que, bueno, como algo siempre tienen que decir algunos concejales, generaron una polémica. Pero me parece absolutamente innecesaria porque en realidad lo más importante de esa charla fue que esta empresa nos dijo que, por ejemplo, estarían dispuestos a invertir en transformar los residuos sólidos urbanos en energía.